El rosarino Marcelo Camaño es hoy uno de los guionistas de televisión más reconocidos del país. Entre sus trabajos se cuentan éxitos como Resistiré, Monte Cristo y Vidas Robadas, el ciclo Televisión por la Identidad, iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo, y el polémico unitario El Pacto, que llevó a la pantalla chica la historia de papel prensa. Y hoy nos visita Marcelo Camaño. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí con nosotros. A ustedes, señor. Hay nuevos formatos en televisión, ha cambiado mucho en los últimos años, pero parece que hay una vuelta, un género que para los argentinos, y tal vez para los latinoamericanos, es único, irrepetible. La telenovela, ¿vuelve con tanto vigor como en otras épocas? Hay un poco de todo, yo creo que sí. En realidad creo que nunca se fue del todo, y que los que no se terminan de enterar de esto son los productores, básicamente. Cuando hablo de productores, hablo de los que toman decisiones, no los productores laburantes como nosotros, digamos. Los que toman las decisiones de programación, básicamente la televisión comercial más potente, más fuerte, tienen periodos, ¿no? Y a veces te cortan toda la línea de ficción con los realities, eso con los programas de entretenimiento, con los programas de archivo. Pero el relato de la ficción no se muere nunca, porque la gente de eso lo sigue sosteniendo y añorando desde que el mundo es mundo, digamos, desde la época del folletín en adelante, que convirtió al folletín en radionovela, de la radionovela a la telenovela. O sea, por más sofisticación que le pongamos, y más producción, y más caballo, más guerrero, más edición, la historia clásica sigue ganando por varios cuerpos. Y este relato, digamos, que en la telenovela es tan vívido para la gente, y por eso, indudablemente, tiene tantos adeptos, tantos seguidores, ¿dónde va cambiando, digamos? ¿Es en la temática, es en la manera de contar? Depende del país. Nosotros estamos muy acostumbrados a meter temas un poco más interesantes para el público, encorsetarlos dentro del formato, digamos. Los mexicanos siguen haciendo la telenovela rosa de la princesa y el príncipe de toda la vida. Es un mercado que ellos se han ganado en todo el mundo. Esas novelas se venden de verdad en todo el mundo y levantan fortunas en todo el mundo. Brasil y Colombia le encontraron otra manera. En Colombia, sabrás, entró lo que se llama la narconovela, que es la historia de todos los capos de los narcos metidos en las historias cotidianas de Bogotá o de Medellín. En Brasil trabajaron más las novelas pro desarrollo, que son novelas que tratan temas de salud o de campañas públicas determinadas, siendo la novela brasilera producto cautivo del monopolio brasilero, que es la Globo. Pero a pesar de eso, ellos se originan como producción desde la literatura. Lo primero que empiezan a hacer está basado en las obras literarias del país. Entonces tienen otro nacimiento. Nosotros fuimos fundados por cubanos, por peruanos, por, digamos, vino desde otro lugar. Y los primeros que aparecieron en la Argentina fueron los tipos que escribían en la radio, que eran Alberto Migré y toda esa línea. Y de ahí derivamos. Entonces cada uno tiene una matriz diferente. Y nosotros fuimos los que de alguna manera, los argentinos, empezamos a meter otros temas de a poco. No es tan sencillo, porque el público te cobra también esas diferencias. Digamos, el cambio muy rápido a veces es contraproducente. Te propongo una breve pausa para después seguir y viendo cómo empiezan a ser los temas que vos particularmente has impuesto en las ficciones argentinas, en estas tiras diarias. Seguimos con más agenda pública. Seguimos con Marcelo Acamaño en Agenda Pública. Marcelo, decíamos antes de la pausa que, bueno, algunas temáticas en las que has incursionado en las tiras diarias ciertamente tienen que ver con un compromiso, que tiene que ver con lo social, con algunos temas muy sentidos para los argentinos, el tema desaparecido. Y vos decías que esto puede ser que el público pase factura. O sea, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo has vivido? Y que indudablemente igual han sido éxitos. Sí, en el caso, cuando yo arranqué con esto, fue un año muy particular porque la agenda nacional, entre todos los medios, digamos, habían puesto de acuerdo que los 30 años de la dictadura, había que de alguna manera conmemorarlos. O sea, había mucha agenda en los periodísticos, había mucho documental, había mucho cine que se estrenaba. Entonces, si la televisión, que siempre llega tarde a lo que le pasa a la gente, llegaba de alguna manera con un producto de ficción determinado acompañando este año, iba a quedar naturalizado. Y no íbamos a tener que estar esforzándonos tanto. Así lo entendieron los gerentes de Telefe en ese momento y así se empezó a trabajar y no había plan B, si salía mal, si la gente no compraba que estas hermanas habían sido separadas por el terrorismo de Estado y ahora estaban enamoradas del mismo hombre. Si eso no era verosímil y no le dábamos la tecla justa, arruinábamos todo. Salió bien. Sin red. Salió bien. Entonces, eso potenció la posibilidad de hacer una sobre el tráfico de personas, que era un tema que a mí me tenía y me tiene todavía muy conmovido. Me parece que es el tema de la modernidad, donde un ser humano vale dinero o vale tantos kilos de merca o vale un pasaporte trucho a otro país. Y ahí me parece que la ficción todavía en este país no lo había tocado. Pero no te quedaste en esos temas, porque eso es cierto y creo que cualquier medio podía en algún momento contratarte, pero también elegiste otros temas que te podían separar de algunos medios en particular. Sí, pero esa es una decisión que uno toma, que lo medita y sabe las consecuencias que tiene. Yo tengo muy claro a dónde nunca voy a trabajar. Estamos hablando del pacto, para el que no se dio cuenta. En el pacto lo que se decidió fue contar el delito de lesa humanidad con una familia a la que es torturada para sacarle las acciones de papel prensa por parte de los otros tres diarios, o de los tres diarios más importantes del país o de mayor circulación dentro del país. Eso se decidió contar de esa manera y, por supuesto, digo, en el Canal 13 no me van a contratar, esto está claro. ¿Cómo hace un guionista para no encontrarse ante esa situación encolumnado en un proyecto político y tener la libertad que tiene un artista, en este caso de televisión? Mirá, a mí me pasó algo muy loco después del pacto, que tal vez con este ejemplo te sirve. Había mucho perjuicio a mí alrededor, con colegas, con compañeros de laburo, que decían, ¿para qué te metés con esto si el año que viene tenés que volver a laburar? Como el año que viene, y el otro, y el otro. Nosotros vivimos del laburo que vamos teniendo. Y, sin embargo, volví a Telefe con un unitario para Mirta Legrán, que nada tiene que ver con la temática del pacto. Y yo intenté, en el programa de Mirta, contar lo que había sido el 2001 y el 2002 para las empresas. O sea, ese bajón económico, que no se cuenta ahí la matriz política, pero sí el bajón económico, y cómo, 10 años después, estas empresas estaban en un florecimiento económico contundente. Puedo contar lo mismo desde otro lugar, traficando lo que yo quiero traficar. Y eso me parece que se puede hacer. Independientemente de quiénes sean los elegidos desde el punto de vista de los productores o de los artistas, porque, digamos, no sé si Mirta Legrán estaba, no se dio cuenta, ¿qué pasó? Pero sí se dio cuenta, sí se dio cuenta. Cuando a mí me llaman, ella estaba al tanto, o sea, sabía mi pedigree de punta a punta, sabía todo lo que había hecho, y sabía que yo había hecho esa serie con Cecilia Roth que había elegido la presidenta, como me dijo, y discutimos durante un rato largo. Pero que no sabía el nombre. Muy gracioso, sí, sabía todo, sabía todo. Pero yo, digamos, cuando le expliqué lo que me parecía que ella tenía que hacer en una ficción, nos pusimos de acuerdo y ya está. Y fuimos compañeros de trabajo, no tenemos que pensar lo mismo, tenemos que respetarnos. O sea, ella tiene que hacer su trabajo y yo el mío, y ya está. Y el resultado se ve, pero, quiero decir, esto ahuyenta aquel miedo que había alrededor de que no vas a trabajar más o vas a tener que trabajar siempre en los proyectos incas. O sea, yo vengo de la industria más fuerte y cuando voy a los proyectos incas voy a contar lo que tengo ganas y lo que en la televisión comercial a veces no tenemos lugar para contar, con lógica, o sea, no es una queja. No tiene por qué telefe contar la historia de papel prensa. Y se entiende por qué. Pero desde una producción independiente, desde una productora independiente que se quiere empezar a imponer en el mercado, se podía contar. Muchísimas gracias, Marcelo, ha sido un placer. A ustedes. Fue Marcelo Camaño que pasó por Agenda Pública.